Gomsa Logística, una empresa mexicana de clase mundial, con más de 150 años de experiencia, siempre en constante innovación, siempre a la vanguardia del comercio internacional, con una gran capacidad operativa y reconocidos por la solidez en nuestros servicios de servicios aduanales, transporte terrestre, fletes internacionales, almacenaje y distribución, seguros de mercancías y logística integral, colocándonos como uno de los grupos logísticos más importantes de México. En Gomsa Logística, contamos con una amplia red de oficinas comerciales en las principales ciudades de nuestro país. Así estamos presentes en gran parte del territorio nacional para cubrir el 71% de la población económicamente activa de México, lo cual representa el 72% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto nos lleva a entender las operaciones de un gran número de empresas de las distintas ramas de la industria como bienes de consumo, materia prima y refacciones, moda y artículos de lujo, alimentos, bebida y tabaco, química farmacéutica, metalurgia y siderurgia, energía y proyectos especiales, industria automotriz. Las soluciones que damos a todos estos retos día con día nos da la capacidad de ayudarle en cualquier tipo de operación de comercio internacional, con la seguridad y rapidez que usted necesite. Servicios aduanales. El manejo de la aduana es un elemento clave en las cadenas logísticas de comercio exterior. Por ello, Gomsa Logística, con la capacidad y profesionalismo de su personal, ofrece servicios aduanales certificados con alta calidad, lo cual se traduce en un valor competitivo para su empresa. No importa dónde necesite desplazar sus mercancías, Gomsa Logística cuenta con cobertura en las principales aduanas del territorio nacional. En tráfico marítimo. A través del Océano Atlántico, contamos con oficinas en los puertos de Veracruz, Tuxpan y Altamiga. Y en el Océano Pacífico, contamos con oficinas en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas. Para tráfico terrestre, estamos ubicados en la frontera norte en las aduanas de Nuevo Laredo y Colombia, contando con bodegas propias en Laredo, Texas, y en la frontera sur en Ciudad Hidalgo. Y en operaciones vía aérea, tenemos presencia en el aeropuerto más importante de nuestro país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La cantidad de operaciones de importación y exportación, así como el valor económico de todas ellas, es una muestra de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros día con día. En GOMSA Logística creemos firmemente que la calidad en el servicio es fundamental para trascender, por lo que contamos con líneas de trabajo especializadas, respaldo jurídico fiscal, brindamos cursos y talleres de actualización en comercio exterior y aduanas para nuestros clientes. Y desarrollamos plataformas tecnológicas que les aporten grandes beneficios. Mediante sistema integral web y con la aplicación móvil GOMSA App, nuestros clientes tienen acceso a la información de sus operaciones aduanales de forma inmediata y al alcance de su mano. Además, contamos con patentes propias en cada una de las aduanas donde operamos. Todos nuestros procesos han sido avalados por las certificaciones más importantes del ámbito empresarial aduanero. De esta forma, GOMSA Logística se mantiene a la vanguardia y mantiene una sólida trayectoria empresarial, reconocida ampliamente en el ámbito aduanero, que nos permite ser parte de las más importantes asociaciones de agentes aduanales del país. El manejo de sus exportaciones e importaciones con seguridad es nuestra misión y prioridad. GOMSA Logística es su mejor opción. Transporte terrestre Para el transporte terrestre de sus mercancías, contamos con una de las más modernas flotillas en México, alcanzando cualquier punto del territorio nacional con oficina de control en Laredo, Texas y Patios de Operaciones en Veracruz, Manzanillo y en Ciudad de México. Así también, brindamos el servicio en el extranjero a través de una red de corresponsales. Nuestras unidades son operadas por conductores capacitados en procesos de transporte para trasladar con seguridad carga contenerizada, carga suelta, mercancía peligrosa y carga sobredimensionada. Por ello, contamos con una gran infraestructura en instalaciones y diversidad en equipos de transporte como tractocamiones, plataformas, portacontenedores, cajas secas, log boys, entre otros. De esta manera, podemos realizar un importante número de operaciones, todas ellas coordinadas desde un centro de mando con sistema de rastreo satelital y monitoreo permanente las 24 horas del día. Con certificaciones ESR y BASC, siguiendo los estándares de operación establecidos por la ANIC y con el respaldo de la Canacar, en Gomsa Logística, tiene al mejor aliado para llevar con puntualidad y seguridad su carga, hasta su destino. Fletes internacionales. Los fletes internacionales requieren un conocimiento exacto de los procedimientos logísticos para mover eficazmente sus cargas a lo largo del mundo. Gomsa Logística le ofrece los siguientes servicios. Puerta a puerta. FCL, LCL, FTL, LTL, recolección y entrega de mercancías, así como despacho aduanal en los países de origen y destino. Por medio de estas alianzas, manejamos a través de nuestra empresa importantes volúmenes de operaciones de carga, de importación y exportación anualmente. Contamos con una extensa red de corresponsales en todo el mundo, a través de la cual podemos ofrecer servicios de transporte marítimo, aéreo multimodal para sus operaciones internacionales. Gracias a la coordinación de nuestros especialistas, diseñamos las mejores rutas para sus operaciones internacionales, buscando siempre tiempos óptimos de traslado al mejor costo. Todo con la seguridad de que su carga esté localizada y monitoreada en todo momento, desde la recolección hasta el punto de entrega, por medio de nuestro sistema integral de logística, SIL. Además, para brindarle mayor seguridad, pertenecemos a las más reconocidas asociaciones de manejo de carga a nivel internacional. De este modo, ponemos el mundo a su alcance y le ayudamos para que su empresa siga creciendo y llegue al lugar que usted desee alcanzar. Almacenaje y distribución. En Gomsa Logística, ofrecemos soluciones innovadoras para las cadenas de suministro a través de los servicios 3PL, con los cuales podemos operar centros de distribución, traslado y entrega de carga hasta el destino final. A través de alianzas con empresas instaladas en nodos estratégicos, tenemos cobertura de almacenamiento a todo lo largo del territorio nacional, con una capacidad de más de 480 mil metros cuadrados en superficie. Esta capacidad de operación se ha logrado con el análisis e implementación de modelos logísticos que combinan recolección, almacenaje, distribución y logística inversa, permitiendo así a nuestros clientes reducir sus inventarios y mejorar su rentabilidad. Garantizamos el manejo profesional de su carga, pues contamos con el respaldo de asociaciones y certificaciones a favor de una mayor transparencia y protección a nuestros clientes. Seguros de mercancías. El respaldo de todas nuestras operaciones es fundamental en GOMSA Logística. Contamos con la garantía de las principales aseguradoras del mundo. Ofrecemos desde origen a destino, pólizas de seguros de cobertura amplia, cobertura limitada y seguros para mercancías refrigeradas, así como seguros de contenedor vacío dentro del territorio nacional. Todo esto es para brindarle la seguridad que usted busca, cuidando el valor de su carga en cualquier parte del mundo. Este es el camino y la forma de hacer las cosas en GOMSA Logística. Un sinnúmero de clientes satisfechos es nuestro mejor respaldo. Por ello trabajamos para seguir siendo los mejores. GOMSA Logística. Su mejor opción en comercio exterior. www.gomsa.com GOMSA Logística. Su mejor opción en comercio exterior. www.gomsa.com GOMSA Logística. Su mejor opción en comercio exterior.